Hablan de calle de barrio, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la raya Hablan de calle de barrio, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la rabia No me hables de triunfo sin conocer la derrota, menos de guerra si no has estado en la topa Naciste en cuna de oro, calles en la trompa, según se vive, así es como se cuenta Y ustedes neta, que todos se lo inventan, emigren los ochentas, entre agipa en los noventas De que chingados me hablas, que tu representas, ahora esta de moda, dársela de su filo Si desde nacido, todo lo has tenido, chamaco menguao, mal agradecido Solo a Dios le pido, que me de mucha paciencia, pues lleno de falsos, esta llena la industria Lo que causa risa es que la hacen de matones, hemorrománticos, intelectuales mamones Estos anfitriones viven de ilusiones, son peor que la veo repartiendo bendiciones Hablan de calle de barrio, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la rabia Hablan de calle de barrio, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la rabia A mi punto de vista, todos tienen derecho, dales chancita, llegándome los hechos Salud, provecho, cumpla su capricho, al que pida se le da, así es como va el dicho Tu pele macizo, yo mismo lo bautizo, rompemos el hechizo, se lo garantizo Soy como granizo, pero que cobro de piso, piso como preciso, en un pueblo fronterizo Con permiso mi compa, ya termino su chanza, ya lo mando a la fregada Prepare la mudanza, necesita una balanza, no pierda la esperanza La confianza mata, el plomo la rescata, no meta la pata, que le revientan la jeta Sepa la neta, nunca se brinca la conecta, no encajo helado, pueda que así tu amanezcas Si no sembró, no se arrime a la pizca Hablan de calle de barria, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la rabia Hablan de calle de barria, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la rabia Hablan de barrio y no son, que tiran la talla y sin cielo, resumen es de mucho miniero, tu mismo joven te asaltó Es que este loco se confió, nervioso enfrente de plomo, rápido bajo su eco, no quemó el calle ni modo Un se creen me le ponen, pero se les va el avión, prendieron su fuego, pero les cayó granizón Yugo, compa, a ti le doy al 100, yo soy de ley, hasta la muerte Gotta study the game, once or twice, hell nah, I ain't make a mistake, homie Just away from the snakes, homie, you be stuck in the same, homie Don't panic, compadre, vamos a darles, dejarles los comentarios ajenos, a mi me vale Hablan de calle de barria, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la rabia Hablan de calle de barria, callejones y mallas, cuando todos sabemos que son pura pantalla Cruza la raya, te baja la pestaña, muerdo ya el perro, se termina la rabia